Este es especial, este es especial para mí. No me reanee. Va, ahí déjame. Este es uno más grande que usted. Este es más grande, usted es más vivo. Yo sí. ¿Quieres que ocurre? El más vivo. Sí. ¿Y quién están comiendo ahorita? Lo vivo. Esto viene. ¿Y el otro? Me he chido con el pie. Pelechándole. Estardoso. Dando saliva. Se queda con el churro, el más vivo. Tengo que ver la churro. Si, me he chido con el pie. Verás. ¡Alguna! Hasta la churro. Si. Siempre vamos a hacer más. Estar quiere hacerlo. ¿Lo lo harán? ¿Quién era muy rico? You can kill me. No. No, no. Está muy buenísimo. Vamos a probar Hoy estamos comiendo Ya he probado pirulí Este me llama ¿También? ¿También? ¿Quién queda con el churro? ¿Quién queda con el churro? ¿Quién queda con el churro? Cuando uno no es amable Es más vivo Crean Vale Este día Hemos comido ¿Hemos comido? ¡Está bien! Y es el día que más hemos visto plata 100 papeles han pagado por nuestras manos Hemos negociado pues no pasábamos de 10 reales 5, 10 hasta 3 Hasta 13 centavos Quedamos 3, 60 centavos Último, vamos al colmo Bueno, ahora también Ya fuimos a comer, ya fuimos a gastar listo Tomar gaseosa Buena comida Esto es como una meriendita Esto es así Esto es como una meriendita Esto es una sobremesa Esto es lo ultimo Es la burra La burra Vamos a comer otro churro Vamos a comer este Este otro Hola dicho Aquí les traigo lo que me mandaron a comprar Hasta café les voy a cocer Es un fruto de la cancana Es un churro ¿Querés un churro? Agarrar el que quieras Comenta el que grabó Y fuera a comprar el churro pues Si nosotros Miren, en vez de café vacíense Aquí hay pan, miren Son frutos de la carcana Son frutos de la naturaleza Deje que llueva Te deje que llueva El pueblo que anunciaba el terremoto Es un churro ¿Les ha ido bien? Ah Olga Tomate Tomate uno El que vos querás ¿Crees que este ya ha rompido? No, no puede Miren, mandamos a comprar pan Mandamos a cocer café Si que a ustedes les ha ido bien Nosotros siempre ¿Y en que trabajan? A nosotros Fíjate que nuestro trabajo No es así que se diga Un trabajo que MADÓN Es un trabajo El trabajo que aquí se encarga Aquí ven ¿Y si me consiguen trabajo a mi? La platiquita ¿Por qué? Hay que ver a ti que los ingresos No dan para Para Mmm Si que yo que quería entrar Están bien No, los ingresos no dan Para mucho Es que me dan En día a ver que ustedes Ganan bastante Y yo pues Y este que no viste Es la ¿Vos no has visto la mera marmella? La mera marmella La mera marmella Ahí había más No me invitaron Qué malos amigos ¿Qué estamos haciendo? Este día Pero yo quería comer Cuéntale ¿De cuántos papelitos le salió este día? Estábamos hablando De cien papeles Hoy les voy a hacer De cien papeles De unos billetes Que son de uno O de unas monedas Así, brillosas Y las chapas ¿Y eso les pagan? A veces A veces A veces eso A veces más A veces menos Su cabello Pero también También Lo tenemos que jugar Con esto Esto ¿Yo invento para eso? ¿Será? Sí Sí Mande Yo también Yo también Estaba a tener hasta aviso Porque ahorita Vaya pues Porque si necesito un trabajo ¿Vieron? ¿No tienes trabajo vos? No, yo no tengo trabajo El trabajo que tenía que ir Que tenía que ir Que andaba ¿En anda? No, pero ya me lo fijaron Trabajate en anda Sí Vaya que tiene buenos principios Después me fui con la de fobial Por eso también no empezamos ¿No? Tiene buenos principios Nosotros en anda Trabajamos Tres años Tiene buenos principios Se dice Buenos modales también Educada a los adultos Pues sí Por eso quiero un trabajito Un trabajito como el de usted Pues honesto Yo ya me cocinan Sí, porque nosotros le entramos a todos Menos a robar Menos a robar Mañoso No, es que eso es malo Eso sí no Ni yo no le echaré El mañoso va a dar a la casa Si mañoso Pero ustedes sí son listos ¿No le va a echar? Por abajo Me rompió Así vuelvo a ser listo Pues sí dicho ¿Me van a echar el parito? Sí Eso va a vos Vaya pues Consciente Si llego Es que te pica Vos esta nota Que vos la necesitas Es un pecho Sí Si usted es inteligente ¿No va a ver? 24 de... No, no... No, no, no... No le decimos bien la fecha No fuera bueno que amaño a usted Usted fue y ya venció Usted fue y ya venció Usted fue y ya venció Usted lo vamos a poner aparte Ya ver Usted lo voy a revisar también yo Usted lo voy a revisar también yo Usted lo voy a revisar también Yo lo voy a revisar Sí, sí, hombre Ahí está Ya has entrado al trabajo Y ya me está contando Ahí está Está vencido también No, es que yo quería ayudarle a ver Lo todo está vencido Esta ha sido la única traba Que hemos tenido hoy Los todos salieron vencido Es que no se fijaron Un ojo bueno para la vista La verdad Después nos ha ido bien en todo Esta tienda la vamos a demandar La vamos a demandar Hola, hola 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 Parmelito, tome Bien, bien, bien ¿Qué puedo hacer? ¿Por ahí aquí anda? ¿Por aquí dijo? Para que sí Mira, a veces están compartiendo ¿Quieres café? Aquí hay café Mira, le dame café Le dame café Y aquí hay pan Aquí hay churro Jugo Miren, para usted De lo que usted necesita Ponchita Le dame un pastelito 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 Buena Vaya, ahí usted puede Valerarle La vamos a amarrar Porque viene el fruto del agua No, el cafecito para bueno Que lo tapaba Esa es negra Pongale No, el tubulo no le cabe No hombre, la bolsa es negra Ah, la bolsa Mi Dios Los nervios Los nervios De la felicidad Y aquello del trabajito ¿Vamos a hablar más rápido? Si, ahorita Si, yo me voy Si, yo me voy Para que todo sirve No me voy Te vas Si, porque Date pendiente ahí Date rápido Porque el agua ya viene No, es que está lloviendo Si, y además que va a ir la gente Va pues Va pues Va pues Una mujer ahí Nosotros Aquí hoy Si lo quedamos Porro perraco Los que damos Los meros Los meros meros Ahí lo he volado vencido Ahí quiero hacer una Yo lo puedo aventar Una tacita Para echarle de ahí Ahí va Ahí va Lo mandamos a pedir Ahí va atrás Te comunico Ahí Con pichos En manos Ahí que Tiene el volado Que no lo había aventado No lo había aventado Ups Si ¿Quieres algún hueito? Si 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 quiero Dame Se lo voy a destapar 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 No, pero este está bueno Este está bueno Este No Se lo voy a tener aquí Se lo voy a cuidar Si Si Se lo voy a cuidar Este mencho quiere más Un churro Espérese 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 las fábricas yo ya no lo pensaba ni lo iba a soñar nosotros vamos a comprar ella la tiene de acuerdo a comprar todo esto mandamos nosotros que vamos a mandar sentadito la mandamos nosotros mandamos a comprar todo esto ¿qué es? este boludo es café si no toma pero gallito en el piscino lo he probado con las propias polarizadas ya es mero inocento mire, ya viene gallito yo quería platicar con ustedes ah de eso si los vamos a parar vale díganos que nosotros somos todos oídos ajá, pero si saben que es algo que le sirva y no le has visto tome el café después practicamos no, después me lo voy a tomar dice que yo lo quería ver más que todo lo quería encontrar en la calle donde se va y aquí hubo la ocasión que estamos aquí en Targo bueno, yo tenía los reservas lo que ustedes me regalaran pero ahorita yo quisiera que yo les vendiera yo les compre los dos anillos si y como les fue le han de haber quedado chulados a las 9 mil ya me imagino ustedes son unos grandes sinvergüenza y yo quiero que me den los 50 dolares sinvergüenza yo que soy 50 dolares le devolvieron a diana y yo entonces ustedes se hacen pasar que usted creo que así se hizo cargo y él sale inocente y todavía tiene cara desinvergüenza porque yo un paquetillo lo que querían ustedes 50 dolares le han agarrado son grandes sinvergüenza y yo quiero que la formalidad que no parece bien saque el pecho o le bajas la espalda al hombre saque el pecho parece bien estoy bien parado carmelo porque usted pensó hacerme de menos nunca lo ha pensado hacer de menos Mencho usted me ha querido ir abajo con las patas con lo que han hecho querido embolsar a usted y no y yo pensé que usted era así mire como me lo pintaban y no yo pensaba yo también es que la gente hay gente sinvergüenza pero usted es uno y él con los dos porque usted me vendió uno y él me vendió el otro quien es su negocio quien fue el del mero negocio usted y él pues uno al otro sencillo mira y hoy lo que quiero yo voy para viejo y para vos y para vos miren de eso si no me vaya a andar con tan caballos cada si los quiere encachirolar ya los encachirolar no 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 la fiesta la vamos a llevar la fiesta todavía no termina mire este capi si usted come se va a poner como este animal está bien con la navaja en la panza este cuando me ha dado el dinero uuuh uuuh comas esto primero platiquemos menchito cuantas veces hemos usado la violencia cuantas veces nosotros hemos andado así de sorpreso hagamos las paces menchito comas el churrito mire si dígame como lo viene a amenazar usted lo viene a ultrajar si usted lo viene a ultrajar eh vale cuando me hagan dinero y de que dinero habla este de los 50 dolares nosotros pistos no tenemos nosotros no andamos pistos andamos lavados lavados como cuando va una creciente peor que pantalón del día sábado y su pisto le esta haciendo buen provecho ahorita coma bastante su pisto que coma bastante porque usted con esos viales se esta poniendo mire tu tu bien bimbudo bien bimbudo hasta los sombritos le paso ya si ay ya cuando ya viene a reaccionar ya esta la su pisto ahorita le esta haciendo provecho nosotros ya no tenemos nada pues es como no se vaya usted usted no odio a los encantadores yo no se yo no los dije pues entonces quiero que usted me lo devuelve mire carmelo le voy a ser franco y sincero mire sabe como se llama le voy a revisar el vencimiento no estoy tan seguro déjame que le estoy explicando sabe no hay que atenderlo que paso ardilla déjame yo te quiero cuidarme ah estos volados son naturales entretenga mucho con permiso con permiso si usted esta aprovechando eso cuando vos te viniste cuando vos saliste enojado de tu casa yo no te quise te rompir porque ya se como no me ibas a tratar y la mariela te dejo si fuera la casa con ropa la mariela la mariela la mariela si la mariela la mariela la mariela la mariela la mariela as